Saludos amigos de Krauser Reich, en esta oportunidad le traemos información que viene desde Japón, donde el ministro de defensa de Japón ha confirmado que los misiles lanzados por Corea del Norte en su última prueba eran de un tipo jamás antes usado, esperamos que esta información sea de su importancia y de su interés, empecemos. Los misiles lanzados por Corea del Norte en su última prueba eran de un tipo jamás antes usado, afirma el ministro de defensa de Japón. Corea del Norte realizó el día jueves un ensayo de misiles en el marco del cual lanzó dos proyectiles hacia el mar de Japón, conforme informaron funcionarios nipones y surcoreanos. Un día más tarde, la agencia estatal norcoreana de noticias KCNA confirmaba el disparo de dos proyectiles tácticos guiados de nueva generación. El día viernes, el ministro de defensa de Japón, Nobuo Kishi, señaló que los dos proyectiles eran un nuevo tipo de misil balístico que nunca antes se había disparado, según recogieron medios locales. Conforme a Kishi, los misiles fueron lanzados desde portadores móviles. Asimismo, planteó que los proyectiles podían ser del mismo tipo de sistema que apareció en un desfile militar realizado por Corea del Norte en enero de este año. El ministro nipón enfatizó la necesidad de reforzar el sistema de defensa de Japón con el fin de garantizar la seguridad del país. El domingo, Pyongyang disparó dos misiles de crucero hacia el Mar Amarillo, región situada en el norte del mar de China Oriental, después de denunciar la ejecución a mediados de este mes en curso de ejercicios militares conjuntos entre los Estados Unidos y Corea del Sur. Según elaboraciones de expertos, los nuevos test norcoreanos parecen tener como objetivo principal enviar una advertencia a la administración del nuevo presidente estadounidense Joe Biden. Tras conocerse la prueba del día jueves de Corea del Norte, Biden advirtió que Washington dará una respuesta acorde si el país asiático decide escalar sus ensayos. Las tensiones entre los dos países no muestran signos de menguar con la llegada de Biden al poder. Es más, Corea del Norte ha rechazado cualquier diálogo o contacto diplomático con el nuevo gobierno de Estados Unidos por considerarlo un truco barato. De acuerdo con la información que les he presentado, no se olviden de dejar sus comentarios y sus opiniones con respecto a esta noticia. No te olvides de suscribirte al canal y muy importante activar la campana de notificaciones para que se te envíe la notificación respectiva cuando publique un nuevo vídeo. Gracias por visitar Krauser Rage Games, donde tú siempre estarás informado.